El Fondo de Medios de Comunicación presenta en Rocco TV, Atlas Vivo de Chile, una producción de la Fundación Imagen de Chile. Este es un instrumento musical que yo inventé, se llama porcelanatron, porque está armado con todas estas figuritas de porcelana, que son de origen chino. Y lo que hicimos fue conectarlo con micrófonos de contacto que van por acá abajo a una caja acústica, como una guitarra que tiene el mismo agujero y qué sé yo. Y esto va a este mezclador que saca todo después a un amplificador. Y se toca con estas cucharas que son de plata, que creanlo o no, saca como una gracia diferente a una cuchara como normal, así como de acero inoxidable. Tiene como una sutileza y qué sé yo, según yo. Y también diseñé el mueble, que tiene la forma además de una vista cenital como de una marimba. Y lo que hice fue ponerla de la más grande a la más pequeña, un poco para que parezca como que estas son las notas más graves y estas serían las notas más agudas. Por ejemplo, estas son... Estas serían las más bajas. Pero también dependiendo de donde estén ubicadas, tendría un sonido diferente. Entonces esta... Es diferente, ¿cachai? Pero esta... No es tan diferente... Creo que es muy sutil la diferencia, ¿no? Y las del medio suenan más fuertes... Porque están justo abajo de la caja acústica. Y eso es, uno puede... Entonces le pego también con la punta de la cuchara, con la curva. Suena mucho más despacio que si le pego con la base de la cuchara, ¿cachai? He hecho varias cosas con muñecos de diferentes maneras, en diferentes medios. Y creo que una de las cosas que me faltaba de repente era armar un instrumento con esta cuestión. He hecho pinturas con esta cuestión, como que he tomado fotos de los modelos, hemos hecho videos también. Lo que me encanta es el asunto como el... Que provienen del mundo doméstico. O sea que es justamente ese objeto de la abuelita que carece de importancia. Son increíblemente baratos, ¿cachai? También. Pero lo que a mí me gusta es que están en todos lados, ¿no? Entonces creo que hay como algo muy violento en este Porcelanatron. Como implícito, casi, ¿no? Creo que hay algo como lo que me gusta llamar la cochiná, ¿no? Hay algo cochino en esto, ¿no? Hay algo medio oscuro, ¿no? Y eso estéticamente me atrae mucho. Yo creo que tiene algo que ver con la estética de lo feo esto, ¿no? Yo creo que acá funciona muy bien porque es muy raro y es muy atractiva la mezcla. Pero que... o sea, yo nunca tendría uno de estos en la casa, ¿no? O lo evitaría, por lo menos. Claro.